Hoy en Generación Ambiental te presentamos las noticias más importantes de esta semana. El ministro Rubén Ramírez llegó a la comunidad matzés de la región Loreto para gestionar el traslado de los heridos que provocó accidente fluvial. Asimismo, escuchó las demandas y necesidades socioambientales de los habitantes de dicha localidad. El viceministro del Minam, Alfredo Mamani, destacó la importancia de la Plataforma de Pueblos Indígenas para Enfrentar el Cambio Climático, a la que nominó una estrategia adecuada frente a la emergencia climática que afecta al mundo. Dicha plataforma lleva un año de creación y es un pilar fundamental de los acuerdos de la consulta previa del reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático. Titular del Minam, Rubén Ramírez, participó en el primer Conversatorio Ambiental de Desarrollo Sostenible, coorganizado con la Municipalidad de Santa María del Mar. Dicho espacio expuso iniciativas y oportunidades de mejora para la protección de nuestros ecosistemas marino-costeros. En el Día Internacional del Jaguar, el viceministro del Minam, Mariano Castro, destacó que se deben promover las acciones que impulsan ecosistemas amigables y la protección de las especies de nuestra biodiversidad. Ministro del Ambiente, destacó liderazgo de la mujer campesina. Titular del Minam, participó en tradicional ceremonia de pago a la tierra en los pantanos de Villa en Chorrillos, acompañado de diversos gremios de mujeres agricultoras. Viceministro Alfredo Mamani participó en la reunión del Grupo de Trabajo Nº 7, relacionado a temas ambientales para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y el progreso en Apurímac. Ministro Rubén Ramírez, escuchó las demandas de los pobladores de Lomas de Carabayllo, ante la problemática ambiental originada por el relleno sanitario de la zona de Zapayal. Titular del sector, sostuvo que se debe trabajar de forma articulada con la Municipalidad de Lima, la comunidad distrital y la empresa privada encargada de operar dicha infraestructura. El Minam tiene un programa, Generación Ambiental, mediante el cual se va detallando el trabajo de este sector en consonancia con los sectores populares, con las comunidades nativas, sociedad colectiva, gobiernos regionales y todo tipo de organizaciones. Y compartimos el conocimiento de las comunidades altoandinas, amazónicas, afroperuanas y se va difundiendo a través de las páginas del Minam, por ello inculcamos a que puedan insertarse en este programa. Gracias a todas y todos por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si te gustó la información, compártela y déjanos tu reacción o comentarios. Hasta la próxima semana.